Música que es un dólar vamos acá en el aeropuerto esperando para embarcar o sea, a que nivel la emoción que? no, nada, estoy acá hablando conmigo misma o sea, ya lo arte, digamos que está escuchando música vamos bien acá está visto mirá o sea, vamos a cantar con los auriculares viste con los auriculares mira que no estoy yo miren como vienen, vienen 3 son de un dólar son de un dólar caros los precios ya estamos en el avión pedimos un cafecito y un alfabeto chileno ah, ¿un alfabeto chileno? probé un poco más o menos, ¿no? no sé que es muy apetito esto como en argentino rico lo mejor, no mentira no, nosotros comemos mucho más ahora sí y después, ragazzi, está muy rico y un late de vainilla late de vainilla late de vainilla late de vainilla y bueno, vamos leyendo un rato el código hasta que seguimos chile estamos en el friso de chile wow, quiero esto mi amigo mi amigo viéndole al alcohol tobac makeup y topleron que rico esta es la parte que me gusta hoy topleron, topleron momentos cute cat acabamos de llegar y prácticamente estamos corriendo mirá amor este es nuevo corriendo para ver si llegamos ese es el bar giratorio ¿cuál? ¿cuál? ahí arriba muy cerca a ver si llegamos al al patio de comillas del shopping hoy estamos acá muy cerca a dos cuadras así que vamos a seguir corriendo lo logramos llegamos a tiempo por esta belleza tenemos un hambre llegamos al fin que? ay que hermoso que es? más chiquito que el otro? no debe ser de otro lado no hay es hermoso house tour no como se llama esto? room tour si la misma vista amor pedimos en el piso casi en el piso más alto ¿es el piso más alto? la puta ¿qué? ¿tiene helado? vení un somate miren lo que es esta vista oh my god está lindo para abajo ah pero no estamos no vemos el costanero todavía no pudimos ver el sky boludo no pero esta es la primera vez que vinimos no amor está loco la primera vez que vinimos tenemos esta vista el zarrito acá no recuerdo si allá abajo me acuerdo que siempre podíamos ver el costanero no no que hermosisima vista amo 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 ay tengo demasiado frio que hora es che ahora vamos a ver el baño ven lo hermoso es el baño osea yo quiero vivir acá fijaron ahí todo parame todo no me digas que esto no tiene secador ah tal vez esta bien puchita puchita palis arrancamos el primer día completis hace como 5 horas arrancamos eh bueno como estaba terminando de arreglar eh nos vamos a descostar no hay duda nos vamos a descostar nos vamos a descostar no hay nada abierto no hay nada abierto no hay nada abierto no hay nada abierto vamos a descostar no hay nada abierto no hay nada como nada no no quiero no no lo voy a pedir igual a la cara a la cara we're going to have a bed we're going to have a bed a la cara Y estamos esperando que abra el shoppingcito ¿A cuántas? Ahora sí, al fin, están abriendo las tiendas Miren qué hermoso que es este shopping Y como es temprano, no hay nadie Nos vamos para Forever, al fin Al fin Uy, se me fue para la vida Creo que estaba acá, derecho al fondo, ¿no? Al fondo, la derecha Al fondo, uh, y eso está, ah, no, ¿qué es aquí? Aquello es París Sapa, ¿qué es eso? Ah, Dios, no, 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 no Hola, disculpa Me parece la fotografía Ay, disculpe Pensalo así para que duele menos Después vamos a venir a T.V.A.s Nada, de BS A comprar make-up Vamos a sacar ahora la tarjeta de descuenta Que le podés sacar todos los turistas No, primero vamos a Forever Está arriba, Forever, ¿no? A todo modo, tenemos que ir Antes O sea, entramos a Jumboi Y me encuentro aquí Tengo una colección de unicornios Mirá lo que es esto No, 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 no Oh, my God No, mirá esta agenda, qué hermoso ¿Qué hermoso? Mirá ese cartel ¡Mmm! Quiero ese cartel No, mirá esa taza me la lleve Ahora la veo ¿Qué hay acá? Eso ya lo tengo Ay, no, mirá lo que es ese Hola 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 ¿No entiendes? Sí Ahora vamos a ver qué encontramos en H&M Hay 4x3 Vamos a ver qué tuvimos Muy bienvenida nos salimos Mirá la gente Esos son argentinos No sé No salimos con mucha vida, nos excedimos, había muchos descuentos, muchos, muchos y ahora vamos a para la vela Vamos a ver estos sacos súper, súper largos Estoy buscando los francos porque me re perdí Si me lo dejé con todas las bolsas, vamos a comer porque estamos muriendo el hombre literalmente Y se pasó medio día y vivimos creo que dos o tres locales Un gal gorda ya está solito Victoria, ni entro porque... ¿También tiene bolsitos así? Y así Ni entro porque la verdad es que me parece muy caro y no soy muy fan Debo ser la única mujer en el mundo ¿Qué es eso? Paramos a comer porque real nos agotamos No compramos tanto Pero nos agotamos O sea fueron dos locales boludo Si, no fuimos tantos locales, si compramos tantos Claro, bueno Wendy's Bueno, ya volvimos a cambiarnos con los loquetes nuevos Mira Fran Todos cambiamos pero estamos muertos Así vamos por la segunda mitad del día En París, en la marca Opposite Tienen toda una línea Una de Coca-Cola y la otra de Disney Que está re lindo Tienen cosas hermosas pero no es barato, digo No hay sale Tienen otras ideas que este local es lo más de la piel ¿Lo viste este? No Acá viene un poquito de espuma, feitar o crema chantilly o algo Ah, un juego Y vos girás un coso y tenés que girarlo de acuerdo a lo que tienes Y yo, uno Un juego Estás alejada Vos hubieras perdido No, de acuerdo, mirá A ver, compré el mío Están muy lindos Hay de todo para la casa de decoración Vamos a ver ¿Cuánto sale? No, de 190 casi en grado Creo que tiene uno máximo para gastar Vamos a hacer autoservicio de... Uy, mirá waffles Autoservicio de chavulero Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Chocolate, framboza Un leche con nariz ¿Qué hacemos? ¿Uno para los dos? Dos Dos Maldito Yo quiero uno pequeñito Son por tamaño, ¿no, no? ¿Cómo era? Para abajo ¿Listo? Para abajo No, 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 no Tira para abajo Manténlo ahí Ah, se terminó la frutita Subilo Ah, se terminó la frutita Subilo No sé que va a salir No sé que va a salir ¿Va a salir? ¿Va a salir? Sí Ahí va, ahí va Wow Estamos medio re chidos, papá Ah, no, es pedo ¿Y esto para qué será fruta? No Estas cosas así Ay, qué alma Pará por mostrar el tuyo El mío El de Fran Re sano y aburrido Jajaja Jajaja